¡Bienvenidos a todes! Antes de empezar, no olviden dejar un me gusta y suscribiros para que Dios os ame y ser más felices. La octava edición de Gran Hermano VIP se ha visto envuelta en una vorágine de acontecimientos sin precedentes, desencadenada por las artimañas de Laura Botzo durante una puja crucial que ha tenido repercusiones significativas en el curso del juego. El desenlace de esta situación ha llevado a la dirección del programa a tomar medidas drásticas que han afectado a todos los concursantes. Creando un escenario de incertidumbre y expectación en la casa de Guadalix de la Sierra. La dinámica de esta temporada incorporó una innovadora subasta en la que los concursantes podían adquirir beneficios para asegurarse un pase directo a la ansiada final. Sin embargo, esta novedosa mecánica también abrió la puerta a la competencia desleal y estrategias cuestionables. Laura Botzo, conocida por su intensidad y determinación, se vio envuelta en una encarnizada disputa con Pilar Iori por un codiciado lugar en la recta final del concurso. La controversia estalló cuando, en un giro sorprendente, Botzo añadió un cero extra a su oferta después de que el tiempo de la puja había expirado. Este acto, admitido por la propia Botzo en el confesionario, reveló trampas deliberadas para asegurar su posición en la final. La peruana había triunfado en la puja, pero a un costo financiero elevado, 50.000 euros de un premio final de 53.100 euros. La dirección del programa, al tomar conocimiento de estas irregularidades, se vio en la obligación de actuar de inmediato. La anulación de las nominaciones y el cierre de los teléfonos de votación se presentaron como medidas extremas para abordar la deslealtad de Botzo y restaurar la equidad en la competencia. Este movimiento drástico tuvo un impacto directo no solo en los finalistas, sino también en los nominados, entre ellos, Luitingo, Mikael y Pilar, quienes vieron sus destinos alterados de manera inesperada. John Aramendi, el presentador del programa, se erigió como el portavoz que desentrañó los entresijos de esta situación en un tenso debate. La confesión de Bozo en el confesionario se dio a conocer al público, destacando la gravedad de las trampas que llevaron a la invalidación de las nominaciones y al cierre temporal de la votación del público. La dimensión financiera de las trampas de Bozo se manifestó de manera palpable. Aunque había asegurado un puesto en la final, el alto precio que pagó plantea interrogantes sobre la valoración del premio final y si la dirección del programa considerará ajustarlo en respuesta a estas acciones desleales. El ambiente en la casa de Guadalix de la Sierra se ha cargado de tensión, con los concursantes lidiando con la sorprendente noticia y enfrentándose a las consecuencias de las acciones de su compañera. La incertidumbre sobre el futuro del concurso flota en el aire, generando especulaciones y expectativas entre los concursantes y los seguidores del programa. En definitiva, la octava edición de Gran Hermano VIP ha experimentado un vuelco inesperado a raíz de las artimañas de Laura Bozo, desencadenando una serie de acontecimientos que han tenido un impacto sustancial en la dinámica del juego. La dirección del programa se ha visto en la necesidad de implementar medidas extraordinarias con el objetivo de restablecer la integridad y equidad del concurso. Medidas que han afectado a todos los concursantes y han sembrado incertidumbre en torno al destino último del ansiado premio y la propia competición. Este episodio inédito en la historia del programa no solo ha sometido a prueba la fortaleza emocional de los participantes, sino que ha sumergido tanto a la audiencia como a los concursantes en un estado de anticipación y ansiedad por conocer el desenlace de esta trama excepcional, repleta de dramatismo y controversia. La relevancia de las acciones de Laura Bozo ha permeado todos los aspectos del programa, alterando las dinámicas preestablecidas y generando un clima de incertidumbre que desafía las expectativas de todos los involucrados. Por lo tanto, esta edición de Gran Hermano VIP se ha transformado en un terreno fértil para la reflexión sobre la naturaleza humana, bajo presión y la capacidad de adaptación en situaciones extremas. La dirección del programa enfrenta el desafío no solo de restaurar la confianza del público y de los concursantes, sino también de preservar la esencia del concurso en medio de las turbulencias generadas por los eventos recientes. Estos acontecimientos han dejado una marca indeleble en la historia del programa, asegurando que el desenlace de esta trama continúe siendo objeto de intensa atención y debate. Este video ha sido creado para entretenerte a ti. Deja tu comentario para saber qué te ha parecido este video. ¡Gracias!